¿Sabes de qué medida debe embarranarse un perfil o placa para realizar la instalación de una conexión atornillada? Esta información la podemos encontrar en la especificación de juntas estructurales usando tornillos de alta resistencia, en la cual podemos encontrar la tabla de dimensiones de agujeros recomendados para diferentes diámetros de tornillos. Esta dimensión de agujero da un cierto juego que compensa las pequeñas faltas de alineación del agujero o del ensamble. El uso de estos cuatro tipos diferentes se encuentra regulado como agujero estándar, sobredimensionado, ranura corta y ranura larga. Estos dos últimos comúnmente llamados oblongos. Veamos un ejemplo de un tornillo de diámetro de 7 octavos, en la cual tenemos las dimensiones para el tipo de agujero o barreno que se utilizará. En el caso de un agujero estándar la medida debe ser de 15-16 y para un tornillo sobredimensionado esta es de 1 pulgada 1 dieciséisavo. Podemos ver un corte de una sección transversal, un tornillo, placa y agujero. Pero se debe ser cuidadoso en no realizar un dimensionamiento excesivo del barreno contra el tornillo, más allá del diámetro indicado como sobredimensionado. Al instalarlo se puede presentar problemas de esfuerzo excesivos que ocasionarán un aplastamiento en la unión causando deformaciones en el conjunto placa-arandela-tornillo y tuerca. Adicionalmente información como el espaciamiento mínimo entre tornillos de agujeros estándares subredimensionados y ranurados no será menor a 2.7 veces el diámetro del tornillo, sin embargo es preferible que este no sea menor a 3 veces el diámetro. Esto se da por algunas razones como la de mantener la distancia libre requerida para que entre una llave de apriete o un dado de impacto. En ocasiones es posible que los tornillos se punzonen o barrenen tan cerca unos de otros que el metal entre ellos se dañe de tal manera que su resistencia se vea reducida a niveles inaceptables. En el caso contrario cuando los tornillos se colocan demasiado separados, los elementos unidos podrían no estar en contacto estrecho entre tornillos, dejando un espacio para la acumulación de humedad y polvo. El resultado es que podrían oxidarse, es por ello que para la distancia máxima se recomienda que este no sea mayor a 12 pulgadas. También tenemos recomendaciones mínimas y máximas al borde de una placa de conexión y esta es que para la distancia mínima del centro al borde la tabla J3.4 del AISC nos da los valores sugeridos para cada diámetro de tornillo. Para la distancia máxima la recomendación es de 12 veces el espesor de la parte unida siempre que esta no sea mayor a 6 pulgadas. Un espaciamiento mayor ocasionará que las placas tengan problemas por penetración de humedad al interior de ellas provocando oxidación y distorsión de las placas.